Después agradecemos toda la organización y la posibilidad de tocar acá frente a tanta gente. Lástima el calor. Este es un tema dedicado a mucha gente que le gusta. Medios. 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 Vengo a la vida La próxima vez que te quiero ver Y usted hace un lad Justo en un lad No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.